En Curacaví tienes también ahí tu, no sé si el nuevo emprendimiento, porque igual tiene relación con la sanación. Con terapia, sí. No es un proyecto más que emprendimiento, es un proyecto que tiene que ver con ayudar a niños y a jóvenes con TEA. Y ahí para eso, claro, yo me hice como de unos ponis, un caballo que queremos como amaestrarlos para esto y que sirvan para que sean caballos para terapia y ponis para terapia. Pero es todo un trabajo que estamos investigando y que estamos haciendo. ¿Está como en proceso todavía? Sí, en proceso. ¿Pero ahí te pasas igual los fines de semana entre los podos y los caballos? No, ahí me encanta. Me acabo de sacar la cresta en caballo, porque me caí. ¿Es complicado igual? Complicado, no, complicado. Todavía me duele. Creo que tengo una costilla quebrada, porque cuando voy a animar el de radio, como que me duele. Sí, po. Ayer me fui a sacar radiografía, deben estar ahora listas. Capaz que tenga algo quebrado. Pero no me gusta mucho estar allá, porque tengo un vecino que es la persona que me cuida más la parcela, que es Don Hernán, porque te hicimos buena onda. A mí me gusta, no sé, hablar con personas mayores, personas del campo. Me encanta ir para allá. ¿Y salir a andar ahí en el terreno también, como a otros lados? No, a otros lados. Y ahí uno va conociendo gente. Ahora conocí a Don Fernando, que hace cabalgata. Y esa onda me gusta. Sí.